Yo soy el profesor Gurú. Bienvenidos a la gran familia armoniosa. Vamos a comenzar la sesión libre. Vamos a practicar la fusión de los tres centros. Por favor, pónganse de pie. Pies juntos. Cuerpo centrado y erguido. Los brazos colgando naturalmente. Mira directamente del frente hacia el horizonte. Retrae la visión. Cierra los ojos despacio. Elevamos la coronilla. Hacia atrás. Nos relajamos. Cerramos hacia arriba el periné. Con una sonrisa en la cara. Relajamos todo el cuerpo. Relajamos todo el cuerpo. El cuello. El pecho. El abdomen. Relajamos la espalda y toda la columna vertebral. Relajamos los brazos. Relajamos los brazos. Las manos se relajan. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. Relajamos todo el cuerpo. Sentimos profundamente el interior. el interior de nuestro cuerpo. Siente el espacio interior. Siente el espacio interior. El interior profundo, el chi, se vuelve vacío, mas no vacío. El chi interno se abre. El chi interno se abre hacia afuera. El chi interno se abre con el chi universal. Conectando el chi universal con el chi interno, el chi interno con el chi universal. El chi penetra en el interior de nuestro cuerpo. El chi penetra profundamente en nuestro cuerpo. Se funde con el chi interno en el espacio profundo interior. Sentimos nuestro cuerpo de chi profundamente. Observamos el chi profundamente en el interior. El chi interno se abre. Se abre hacia el exterior. hacia el universo. Nuestro chi se funde con el chi universal. Juntos. Y el chi universal se reúne en el interior. Siente el ambiente. Se abre hacia el interior de nuestro cuerpo en el interior. O sea, no se relaja ni se relaja ni se relaja ni se relaja ni se relaja ni. Sentimos nuestro cuerpo de chi. Sentimos nuestro campo de chi abriéndose hacia afuera. Open to the universe as far as far as possible. Siente el Hun Yuan Chi universal. Hun Yuan Li Ton Chi. Universal Chi. Sentimos el Chi universal. Hun Kon Da Da. Vacío mas no vacío. Universal Chi. Hats into our Chi Faya. El Chi universal viene a nuestro campo de chi. Chi. Y penetra profundamente el interior de nuestro cuerpo. El Chi. Nosotros estamos en el Chi. Chi. El Chi está en nosotros. Universo Chi. 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 Nos relajamos. El chile en nuestro campo de chile es muy fuerte y es muy hermoso. Nuestro campo de chile es muy fuerte y es muy fuerte. Separamos los pies parados en el chile. Los talones se angulan hacia afuera ligeramente. Giramos los brazos. Las manos se elevan. Presionamos. Empujamos adelante. Traemos atrás. Empujamos. 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 Traer el chile atrás. Hacia el interior del cuerpo. Empujamos. Empujamos. Conectando con el chile universal. Traemos el chile atrás. Reuniendo chile en el cuerpo. Empujamos. Empujamos. Adelante. Adelante. Traer a nuestro cuerpo. Relajamos las muñecas. Palmas. Entre todas las manos. Diramos. Palmas enfrentadas. Sostenemos una bola de chi. Y la elevamos. Sintiendo el chi entre las manos. Tu chi. A nivel de tu chi. Estoy en el chi. Enviamos el Chi al Tantian inferior. Tantian. El Chi es abundante en el Tantian inferior. Palmas abajo. Abrimos hacia afuera despacio. Sentimos el Chi a los lados. Sentimos el Chi. Relajados y continuamos hacia atrás. Enviamos el Chi a los lados. Enviamos el Chi a los lados. Pensamos el Chi. Presionamos. Tapao. Enviando el Chi al interior del pecho. Sentimos el Chi en el pecho. Enviamos. Enviamos. Empujamos las manos al frente. Al ancho de los hombros. Y al alto de los hombros. Enviamos. 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 Enviando el Chi al Tantian superior. Enviamos. Tres. Enviamos. Hopper. Sentimos el Tantian superior. Tres. Enviamos el Trantian superior profundamente en el interior. Intendemos el Trantian superior profundamente en el interior. los brazos se expanden hacia afuera. enviamos. esc youtubers sienten. Siente el chillo. Despacio. A los lados. Brazos en línea. Giras las manos. Palmas abajo. Y luego arriba. Elevamos el chi, sosteniendo una bola de chi y la sentimos por encima de la cabeza. Cerramos las manos. Estirando hacia arriba, suavemente. Bajamos las manos. Pasamos la cara hasta enfrente al pecho. En la posición de manos. Nos relajamos. Nos relajamos. Cielo, tierra y humanos forman una completud. Una totalidad. Abrimos y bajamos las manos. Y las colocamos frente a tu chi, el ombligo. Las manos sostienen una bola de chi. Sentimos la bola de chi. La bola de chi conecta con el tantí en el interior. Profundamente en el interior. La bola. El cuerpo baja. elevamos la coronilla retrayendo el mentón hombros, ojos, muñecas, manos, dedos se relajan se relajan migmen hacia atrás se relajan cuillín cerrado y hacia arriba conectando con Pai Hui Berine conecta con la coronilla el coxis vuelo hacia abajo el peso se distribuye en toda la planta del pie nos relajamos nos relajamos nos relajamos conectamos con Pai Hui conectamos con Pai Hui y bajamos al Tantia inferior conecta el centro de las manos hacia el Tantia inferior conecta el centro de los pies y llévalo hacia arriba al Tantia inferior los tres centros se fusionan en el Tantia inferior nos relajamos 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 en el Tantia inferior en el Tantia inferior siente el espacio muy profundamente en el interior del Tantia inferior siente la bola de Chi entre las manos siente la bola de Chi entre las manos conectando conectando profundamente con el Chi interno del Tantia inferior Gracias por ver el video Siente el chi del cuerpo, el chi interno abriéndose en el universo, cerramos, abrimos, 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 cerramos, cerramos, abrimos, cerramos, cerramos, abrimos, cerramos, 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 en el universo muy muy lejos el chi universal cerrándose en el interior de nuestro cuerpo abrir el chi universal se cierra en el interior de nuestro cuerpo abrí cerrar cerrar abrir cerrar 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 Abre. 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 Siente el Chi interno y nuestro cuerpo de Chi abriéndose en el Chi universal. Abre. 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 El Chi es abundante en nuestro cuerpo de Chi. Abrir, cerrar, nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. Nos relajamos. El cerebro, el cerebelo se vuelven abundantes en Chi. Sí, sangre fluye bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparece. Hua. 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 Sa. Hua. Sa. Hua. La visión y todas las funciones se recuperan a un nivel normal. La conciencia pura ilumina los ojos. El Chi en los ojos es abundante. El Chi ég trae. El Chi sangri fluye bien. Las enfermedades de los ojos desaparecen. La visión de los ojos se recupera normal, clara, fuerte, potente. La conciencia pura ilumina en la nariz. El chi es abundante en la nariz. Las enfermedades desaparecen. Desaparece. La conciencia pura ilumina en la boca, vientes, lengua, garganta. El chi es abundante. Toda enfermedad desaparece. Desaparece. Huasa. Huasa. Todas las tensiones se recuperan a un nivel normal. Se hacen fuertes. La conciencia pura ilumina los oídos. La conciencia pura ilumina los oídos. El chi es abundante en los oídos. No. La conciencia pura ilumina la conciencia pura ilumina en la nariz. La formaciendo en la nariz. Las infundan de mi par Told Reagan por tiempo al menos înt 1966. Las funerales desaparecen. Huasa. 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 Los oídos se vuelven saludables, la asunción se vuelve normales y fuertes. Nos relajamos. Nosotros estamos en el chi. El chi está en nosotros. Illuminamos el cuello. Profundamente en el interior. Vamos profundamente en el interior del cuello. La tiroides desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades de la tiroides. Todas las funciones se recuperan a un nivel normal. Desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades. Desaparecen las enfermedades de la columna vertebral. Cerbicales. Balanco. Torácicas. Lumbares. Sacro y coxis. La sangre es abundante en la columna vertebrada. La sangre es abundante en la columna vertebrana. La sangre es abundante la columna vertebrada. Más imágenes máximas. Todas las funciones son normales. Iluminamos el pecho y las mamas. Iluminamos el pecho y las mamas. Todas las enfermedades desaparecen. Todas las funciones se recuperan a un nivel normal. Relajamos. La conciencia pura ilumina el corazón. Y los vasos sanguíneos. El chi es abundante. El chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Desaparecen. La conciencia pura ilumina los pulmones. La tráquea. La tráquea. Y los bronquios. El chi es abundante. El chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. La conciencia pura ilumina los pulmones. Todas las funciones recuperan son normales. Todas las enfermedades. Todas las enfermedades. La conciencia pura ilumina el estómago y el chi es abundante en el estómago. Chi y sangre fluyen bien. Las enfermedades del estómago desaparecen. Las funciones que recuperan son normales. La conciencia pura ilumina el intestino delgado y el chi es abundante en los intestinos. Chi y sangre fluyen bien. Toda enfermedad desaparece. Desaparece. Todas las enfermedades ya desaparecieron. El intestino digestivo y las funciones digestivas están normales, recuperadas. Recuperadas a un nivel normal. Nos relajamos. Y nos relajamos. Unite. Y nos relajamos. el interior, profundamente, relajando, la conciencia pura ilumina el hígado y la vesícula guiñar. El chi es abundante en el hígado y la vesícula guiñar. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Qua-sup. 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 Las funciones se recuperan a un nivel normal. Las piedras de la vesícula guiñar se fragmentan y se disuelven. Las piedras de la vesícula guiñar se fragmentan y destruyen las piedras de la vesícula guiñar. Se recupera completamente a un nivel normal. Las piedras de la vesícula guiñar. No. La conciencia pura ilumina el páncreas detrás del estómago. El chiche del páncreas es abundante. Chi y sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. ¿Cuál es la función recupera? Todas las funciones se recuperan a un nivel normal. La conciencia pura ilumina los riñones. El chi es abundante en los riñones. Chi y sangre fluyen bien. Las enfermedades desaparecen. La sangre desaparece. Las piedras se fragmentan y se destruyen. Se recuperan las funciones a un nivel normal. El chi es abundante en los riñones. El chi es abundante en los riñones. El chi es abundante en los riñones. Y la sangre fluyen bien. Todas las enfermedades desaparecen. Huasa. El chi es abundante en los riñones. Las funciones se recuperan a un nivel normal. Ah. Now, very tight, fall, peace. The shoulder pulls, the air off crux, the dress shots. Brazos, hombros, codos, muñecas. The whole parts, qi, is the bottom, qi and the parts of the air. Motions, actually, should be flexible. And here, consciousness illuminates the legs. The muscles, knees, joints, and muscles. All joints. And she should be flexible. All parts recover to all. All illnesses disappear. RELAX. 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 elevamos las manos por encima de la cabeza estirando hacia arriba suavemente separamos las manos palmas al frente bajamos los brazos casi en línea giramos las manos palmas arriba cerramos los brazos hacia el frente al ancho de la cabeza al ancho de los hombros iluminamos bien enviando el chi al tan tien superior bajamos los codos atrayendo el chin presionamos tapar enviamos el chi al interior del pecho empujamos las manos hacia atrás y abrimos y abrimos a los lados giramos las manos palmas al frente y cerramos los brazos atrayendo el chi al tan tien inferior atrayendo el chi al tan tien inferior cubrimos el chi masajeamos nutriendo el chi en sentido anti-horario uno dos tres cuatro siete seis cuatro siete cuatro 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 Ocho, nueve, en sentido horario, nueve, ocho, en sentido horario, nueve, ocho, nueve, ocho, Tres, dos, uno, y nutrimos de ti. Sentimos el chi de nuestro campo de chi en el tantien inferior. El chi es abundante en el tantien inferior. El chi es abundante. El chi de nuestro campo de chi en el tantien inferior es abundante. Es abundante. El chi de nuestro campo de chi en el tantien inferior es abundante. El chi de nuestro campo de chi en el tantien superior es abundante. El chi es abundante. Enviamos buena información a nuestros amigos. El amor universal está en todas partes. Nosotros amamos nuestro cuerpo, nuestra familia. Amamos a todos. Amamos a todos. Amamos nuestro cuerpo. Amamos nuestro cuerpo, nuestro cuerpo. Perdón. ip. ¿Piensa? Y ven a tu mejor estado y a tu estado más saludable. a tu mejor estado saludable. Yo estoy alegre profundamente en el interior. Mi corazón está lleno de alegría. Estoy muy, muy saludable. Mi corazón está lleno de alegría. Con una sonrisa en la cara. Separamos las manos a los lados. Y abrimos los ojos despacio. Movemos el cuerpo naturalmente. Hola. 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 Thank you very much.